Esto te lo van a preguntar. Una familia de palabras es un conjunto de palabras que comparten el mismo lexema. Venga, dime una palabra. Amén. ¿Cómo? Pues nada, familia de palabras de árbol. Árbol, un doster responde otra vez. Arboleda. Arbolillo. Muy bien. No se me había... Arbusto. Bárbol. ¿Sabes lo que es un bárbol o no? Yo los árboles es el señor de los anillos. El campo semántico es el conjunto de palabras del mismo tipo. Es decir, todos tienen que ser nombres, verbos, adjetivos que comparten un significado. Por ejemplo, pez, red, pescador, barco, ¿cómo se llama el gancho? Anzuelo. Anzuelo. Yo tengo menos vocabulario que... Pez, red, pescador, barco. Todos son nombres y tienen que ver con la pesca. Correr. Andar. Caminar. Caminar. Trotar. Son todo verbos que tienen que ver con desplazarse. Y ya queda una cosita nomás, muy chiquitita.